Hola a todos, espero que estén súper bien. Hoy les traigo un video en el que voy a hablar de libros que amo, pero tienen portadas feas, y justo por eso me tardé en empezar a leerlos, pero estoy muy feliz de haberlos tomado porque termino amando estos libros. El primero de ellos sería The Deal, de L. Kennedy. Yo tengo un prejuicio contra los libros que tienen a modelos sin camisas en la portada, porque me hacen pensar que son un tipo de libro y que voy a ver ciertos temas repetidos, ciertos temas que normalmente podrían ser problemáticos o son clichés que ya no estoy interesada en ver. Sin embargo, aunque también este libro cuenta con algunos clichés, me encantó, me encantó la forma en que se manejó. Los tipos de problema que tienen son más realistas, no son problemas dramáticos, que son los que normalmente no me gustan nada. Y afortunadamente la mayoría de estos libros tienen otra opción de portada, de hecho este tiene esta otra portada que me gusta un poco más de la portada que mostré hace rato, aún así siento que podría tener mejores portadas, pero este es uno de ellos. Otro sería The Gentleman's Guide to Bison Virtue, de Mackenzie Lee. En este, no sé qué tiene esta portada porque tiene como demasiados elementos en la portada, y además no siempre me gusta cuando utilizan fotos de modelos en las portadas. Hay varias veces en las que sí me gusta, pero en esta ocasión tiene algo esta portada que no me llamaba la atención para nada. Ahora ya me gusta porque relaciono al modelo con el personaje del libro, que es un personaje que amo, entonces ya cambió mi perspectiva en cuanto a esta portada, pero tardé mucho en tomarlo también porque veía la portada y no se me antojaba por eso. Uno de mis libros favoritos es The Humans de Matt Hay, y cuando quise comprarlo vi que solamente estaba esta portada disponible y no es nada atractiva, tiene una nariz en medio y nada más, y el resto es blanco, es muy minimalista, pero no quería tener un libro con una nariz en la portada. Así que busqué más opciones, sí existen, pero desafortunadamente ninguna estaba disponible para que yo la comprara, así que terminé leyéndolo digitalmente para no tener que ver esa nariz cada vez que lo abriera. Pero por eso es que siempre que hablo de este libro utilizo la portada que tiene un perro viendo hacia el espacio. También está otra portada de Un Mundo, que también me gusta cómo se ve. Me encantaría tenerlo físicamente, pero no quiero tener la edición de la nariz, así que me voy a esperar hasta encontrar una portada que me guste, porque si es uno de mis libros favoritos, quiero tener algo que me dé gusto ver y abrir y tocar con mis manos. Otro de mis libros favoritos es Estación 11 de Emily St. John Mandel. Esta portada en específico, de primera mano no me gusta, porque tiene muchísimo texto en la portada, no solamente el título en letras gigantes, sino que esta recomendación de George R. R. Martin, que a mi gusto debió de ir atrás, no siento que las recomendaciones de otros autores deban ir adelante, porque ocupa más de la mitad de la portada todo este texto. Me gusta la foto, siento que la foto sí transmite el tema del libro, pero el hecho de que haya tanto texto y que el título del libro tenga esta tipografía y ese tamaño, no me gustaba nada. Esta es la versión en español, la versión en inglés tiene una portada hermosa y me encantaría conseguirla, pero ahorita no la he comprado. Y como me pasó con The Gentleman's Guide to Bison Virtue, ya veo este libro así con esta portada y me nace el amor por él, porque ya lo leí, ya amo esta historia, y al ver la portada, aunque no sea totalmente de mi agrado, la veo y me recuerda lo mucho que amo este libro. Otro de los libros que me gustó, sobre todo el primero, porque es el primero de una trilogía, fue Daughter of Smoke and Bone de Laini Taylor. La primera portada que vi en mi vida de este libro fue la de una modelo utilizando un antifaz. Toda la portada es en blanco y negro, excepto por el antifaz. No me gusta nada esa portada. Siempre que lo veía, lo catalogaba como un libro fuera de mi tipo de gusto. Pero después encontré esta otra portada y eso me hizo pensar muy diferente al preconcepto que ya tenía de este libro. Y lo leí y me encantó. Desafortunadamente el resto de la serie no me encantó tanto, pero el primero me gustó mucho. Y esos fueron algunos de los libros que amo, cuya portada no amo para nada. Díganme si ustedes también tienen ejemplos de libros que amen, cuya portada no les gusta o no les dé su agrado. O viceversa, cuya portada les gustó muchísimo, pero la historia no les gustó nada. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.